El olor fédido nos conduce al lugar, un cuarto con 19 perros encerrados en medio de heces y comida en mal estado. Restos de charque, huesos, ollas y cocinas se encontraban en el domicilio. Los propietarios presuntamente realizaban charque a base de carne de perro. Al ingresar verificamos que existía 19 perros, bueno, carne que estaba colgada, que ya estaba en contacto con las heces y bueno, que estaban en descomposición. Inspeccionamos el lugar y cuando se creía no encontrar cosa más asombrosa, se halló un perro enterrado en el espacio que era supuestamente destinado para matarlos. Esta tierra nos ha hecho sospechar, hemos empezado a excavar un poco más y hemos encontrado un cuerpo de un can. Sonosis intervino y logró rescatarlos. Ninguno tenía las tarjetas de vacunas y vivían en condiciones insalubres. La pareja de ancianos asegura que los animales eran criados por amor. Vemos las condiciones de la familia, no son las suficientes como para mantenerse ellos y mantener 19 canes. ¡No me han de matar mi pan, no me han de quitar mi pan, no me han de quitar mi pan, no me han de quitar mi pan. Se esperan los resultados de las pruebas de la carne decomisada. Para comprobar las denuncias, entre tanto el negocio de charque fue clausurado. ¡No me han de quitar mi pan, no me han de quitar mi pan.